La noche de este lunes, el ministro coordinador de seguridad aclaró ciertas dudas de los ciudadanos por la pantalla de Ecuador TV. Escuchemos los temas más relevantes de lo que fue esta entrevista. Plan contingencia, Ministerio de Educación. También se está planificando y ya estamos en vigencia con el plan de contingencia con el Ministerio de Educación. Es importante esta articulación que tenemos que tener. Sabemos que un porcentaje muy importante de la población sale a hacer o a elaborar a la capital de la República, a las personas que viven en el valle. Entonces ya estamos diseñando esos planes y estarán vigentes antes del inicio de las clases y haremos también con los chicos los simulacros que sean pertinentes para estar preparados. Estado de excepción y movilización de recursos. Esta herramienta jurídica nos permite instrumentar todas las capacidades del Estado en servicio de la seguridad de los ciudadanos. ¿Qué pasa si necesitamos traer más vehículos para hacer evacuación? Por ejemplo, vehículos específicos de evacuación del ganado. ¿Qué pasa si necesitamos invertir más recursos que no estaban en el plan de inversiones para poder solventar la emergencia? ¿Y por qué de alcance nacional? Porque la repercusión del volcán se ha visto históricamente. Hubo un impacto en otras provincias del país, inclusive en provincias de la costa, como fueron la provincia del Guayas, la provincia de Santa Elena, fue la provincia de Manaví, Los Ríos. Hasta el momento podrán decir o han dicho tantas cosas que es un instrumento político para coartar lo que sea. No ha sucedido absolutamente nada. ¿Qué pasa si necesitamos informar técnicamente y objetivamente lo que está pasando? No podemos crear escenarios que puedan confundir a la población. Nosotros recibimos la información del Instituto Geofísico. Y si no se produce ninguna anomalía o ninguna situación particular con el volcán, vamos a informar en dos periodos. Tenemos un boletín en la mañana al iniciar el día, otro boletín al concluir el día. Sin embargo, de ser necesario, si sucede alguna situación en particular, informaremos inmediatamente a través de todos estos canales que hemos mencionado.